Hola, soy la directora Calderón con los amigos semanales del 1 de noviembre del 2021. Estamos empezando el mes de la herencia indígena. Es un mes muy importante para mí, como es parte de mi cultura, y yo sé que forma parte de la cultura de muchos de nosotros de la comunidad latina. Así que hay que tomar este mes para aprender más sobre la historia de indígenas aquí en los Estados Unidos, como también reconocer que el terreno en el cual se encuentra nuestro campo pertenece a la gente chocheño. Calificaciones. Bridgepoint. No sé si lo van a poder creer, pero el segundo cuarto escolar está ya por llegar a su mitad, así que los reportes de progreso serán disponibles muy pronto. Crossroads. Las calificaciones del primer trimestre y las conferencias con los padres con maestros serán disponibles la semana siguiente. Por favor, comuníquense con sus maestros y maestras para más información. Esto afecta a los alumnos de los grados de elemental. La sesión de océano está terminando en nuestra escuela de adultos. Último día de clases será el 10 de noviembre, ya que el 11 es un feriado para todo el distrito. Registración para invierno está abierta. Día de los muertos. Los estamos salvando en Bridgepoint. Los que completan sus proyectos de calaveras para mañana recibirán un premio especial. También todos pueden compartir fotos o recuerdos de sus seres queridos en nuestra ofrenda en la oficina. La ofrenda será disponible todo el mes. Gracias. Manténganse seguros y hagan buenas decisiones. Adiós. Adiós.